Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte, que sepa mirar en tus ojos Porque nunca a mí Piensa que acabas mañana y hasta ahí Me dios, me dios de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a perderte, perderte después Ya tengo miedo a perderte, perderte después ¡Bien! 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 ¡Bravo, Angelina! ¡Bravo!